Porque tuve un corte grandísimo en mi casa que me duró cerca de, bueno, vamos a ver desde la 1 de la tarde, para que os hagáis la idea, o la 1 o 12 y media más o menos, hasta las 10 de la noche o 10 y media, inclusive un poquito más quizás, fueron muchas horas sin luz, una pasada, un viernes, el show que se armó con el tema de los electricistas, bueno de los electricistas no, de los técnicos supuestamente de la empresa de la de la eléctrica, que vinieron con toda la cara de mala hostia, con malos modos, diciendo que eso no tenía nada que ver con ellos, así no se va a los sitios tío, así no se va a los sitios, con muy poca vergüenza, muy mal eso, pero muy mal eso, la verdad es que fue de, fue de vergüenza, a mí me dio vergüenza ajena, porque yo soy técnico de ordenadores y a mí me dio vergüenza ajena lo que estos individuos hicieron aquí, sobre todo uno que se veía que no era español y dio un montón de morcillas, porque el otro chavalito más joven parece que se quedó más calladito y no pasó nada, pero el que era más mayor, uff, hostia con el tío, que hijo de su madre, ya vino con la cara de mala hostia y dice el tío, es que me han mandado para un lado y después no era, pero te habrá mandado tu empresa, yo no te he mandado, yo he tenido este problema, me he quedado sin luz has aparecido desde la doce y media que te llamé, has aparecido a las siete de la tarde tío, a las siete de la tarde apareció, seis horas después y para decirme que ellos no hacían nada, pues tío, de verdad, vergüenza ajena, pero vergüenza ajena, eso fue un show ya no, también se me ha dado nada, pues tío, de verdad, vergüenza ajena, eso fue un show